Esta es una producción de Fiat Lux México. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo Único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor Comentario al Evangelio Salvación no condenación Está muy difundida por desgracia la imagen de un Dios que condena sistemáticamente a las personas. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo nos cambia totalmente la perspectiva, Dejando claro que Él fue enviado para salvar, no para condenar. Así lo expresa San Juan Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. La presencia de Jesucristo entre las personas no es a causa del pecado, sino del amor extremo que Dios le tiene al mundo, es decir, a la humanidad. Al caminar de cada persona. Este amor de Dios es de tal magnitud que no está acondicionado a si el mundo lo ama tan bien o si hay reciprocidad. Desde ahí, se entiende mejor que la finalidad del amor absoluto de Dios es la vida eterna de los creyentes, es decir, la salvación definitiva. El Evangelio de Juan introduce una carga totalmente positiva en la comprensión de la presencia de Dios en la vida de los seres humanos. Él está al lado del ser humano no para enjuiciarlo, en este texto con el significado de condenar primeramente, sino sobre todo para salvarlo. Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com Gracias. 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 Gracias.